¿Desde cuándo los peruanos nos consideramos iguales ante la ley? En estos 200 años de vida republicana, ¿qué dificultades persisten para tratarnos como iguales? Este y otros aspectos serán abordados en la sección que dictaré, que lleva por título La Igualdad en el Perú Contemporáneo y forma parte del curso de actualización de docentes organizado por el Instituto de Estudios Peruanos en el marco del proyecto Bicentenario para la Escuela. En esta sesión abordaremos específicamente tres temas. En primer lugar, el concepto de igualdad en el marco del pensamiento liberal. En segundo lugar, cómo se tradujo esta noción de igualdad en la Constitución y las leyes peruanas. Y en tercer lugar, el debate sobre la igualdad entre liberales y conservadores. Invitamos a los docentes de las escuelas públicos y privadas a matricularse en este curso, pues será de mucha utilidad para la enseñanza de la historia política del Perú Republicano.